Alcozauca y sus comunidades, impulsemos la consulta ciudadana para juzgar a los expresidentes municipal del viejo régimen por todas las atrocidades en perjuicio de nuestro pueblo. Empezamos con, Antonio Suárez Márquez, Javier Manzano Salazar, Jaime Vivar, Afranio Salazar Gordillo, Julio César Salmerón Salazar, Nicolás Diego Herrera y Armando Sánchez de Jesús. En nuestras manos está la oportunidad histórica de acabar con la impunidad que tanto daño nos ha hecho como pueblo ha llegado la hora del pueblo. Como municipios de Alcozauca sigue siendo municipio pobre, donde en los pueblos hay pobreza extrema, y la causa lo sabemos todos el robo crónico de todos los expresidentes y allegados. Claro por justicia deben ser castigados y que devuelvan lo robado. Justicia, 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 hay que levantar la voz a los paisanos de Alcozauca y sus comunidades. Compañero no te quedes callado graba con tu celular publicalo en el Facebook haz tu denuncia pública, toma con tu celular toda evidencia y compártelo en las benditas redes sociales. Despierta pueblo y comunidades municipio de Alcozauca.